Para poner un deslizador en un cierre de metro, tienes que abrir un poquito ahí los dientes, cortas de un costado como un centímetro, un centímetro y medio de los dientitos del cierre, ¿no? De metro. Abrís ahí un poquito. ¿Qué más? Para que no deshilache, quemas un poco con un encendedor o una vela. Y agarras el deslizador. Con esa parte más curva, metes el lado del cierre que no cortaste, los dientes. Y dejas así recto y pones la otra parte que está cortada, los dientes. Y tienes que tirar de ahí y ya está. A veces no va de primera, si una persona puede tirar el deslizador es mejor. Y así está.